Oiga, y en otras cosas, déjeme comentarle que dio inicio la colecta 2023 del Heroico Cuerpo Voluntario de Bomberos en Uruapan. El presidente municipal, Ignacio Campos, pidió apoyar a esta institución por su humanismo, por su entrega y por su solidaridad. Esta colecta se lleve a cabo del 15 de noviembre al 31 de diciembre. Y la meta es reunir 700 mil pesos, fíjese, y los quieren para adquirir una pipa de agua para poder seguir sirviendo a la población. El presidente Ignacio Campos recomendó donar de buena fe, de corazón, y responder de manera favorable a la institución de auxilio que siempre apoya y tiende la mano a la población en las situaciones más difíciles. Resaltó que bajo el liderazgo de Jesús Flores, la corporación se ha fortalecido y crecido, enarbolando principios como honestidad, bondad, solidaridad y otros. Hoy todos podemos hacer la diferencia y aportar a esta colecta que es en beneficio de los propios ciudadanos. Si usted nos ve, nos escucha en Uruapan, hay que apoyar al heroico Cuerpo de Bomberos.